Bien, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien y que estén listos para otra videoconferencia. Bienvenidos a todos y para los que aún no me conocen, mi nombre es Pablo Romero y soy el encargado de un grupo de las tutorías de física. La videoconferencia que voy a hacer esta tarde es sobre la cinemática de traslación. Ya en este tema se comienza a conocer el movimiento de las partículas, pero antes de continuar solamente les quiero mencionar la dinámica de la videoconferencia. Siempre intento decir la dinámica al inicio para que sepan que cada cierto tiempo yo doy para preguntas. Ustedes las pueden realizar ya sea por micrófono y si no tienen micrófono lo pueden hacer también por chat. Igual, ¿verdad? Si mientras yo estoy explicando a ustedes les surge alguna duda, la pueden hacer siempre por el chat. Y cuando yo la vea, con gusto la respondo. Yo estoy revisando de manera frecuente el chat para ver si han hecho alguna pregunta. Y también que en el transcurso de la videoconferencia hay algunos ejercicios para que practiquen lo que vamos viendo y a la vez yo también puedo ver si ustedes han ido entendiendo lo que vamos viendo. Igual, ¿verdad? No tengan ninguna pena en realizar cualquier pregunta o en responder algo sobre los ejercicios porque aquí todos estamos para aprender. Así que no importa, todas las respuestas son bienvenidas, todas las preguntas son bienvenidas y yo con gusto los puedo apoyar. Así que ahora vamos a continuar con el contenido que vamos a ver este día. Y primero, esta videoconferencia va a ser un poco teórica. Sin embargo, esta teoría es muy importante para poder realizar los ejercicios. Yo siempre he dicho que si se tiene clara la teoría, no va a haber ningún problema en la resolución del problema porque cualquier ejercicio que nos pongan, si tenemos la teoría clara, vamos a poder resolverlo. Entonces, primero, vamos a ver algunas definiciones sobre qué es mecánica y las ramas en que ésta se divide. Una de las ramas en que se divide la mecánica es la cinemática y dentro de ésta se encuentra el movimiento de traslación que justamente es el siguiente subtema que vamos a ver. Aquí se estudiará también un poco de teoría que es muy importante tenerla clara. Lo vuelvo a repetir. Para facilitar la ejecución de los ejercicios. Después también vamos a ver las magnitudes cinemáticas en dos dimensiones. Y aquí ya se estudian conceptos como posición, velocidad, aceleración. Y se van a ver ecuaciones con las que se puede calcular cada una de ellas en un instante específico. Y por último también vamos a estudiar el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Aquí vamos a ver cómo resolver un problema cuando una o varias partículas tienen aceleración constante. Y bien, aquí pueden ver en las imágenes también lo que es la cinemática, más o menos de lo que se trata. Aquí vemos un desplazamiento, un cambio de posición entre una posición inicial y una final en la primera imagen. Y pues prácticamente eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la videoconferencia. Entonces, vamos a comenzar primero con unas definiciones, que es lo que les decía. Y vamos a ver la definición de mecánica. Nos dice que la mecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas participantes. La aplicación de los conocimientos sobre la mecánica ha ayudado mucho en la construcción de estructuras con movimientos mecánicos facilitando la vida del hombre. Estos estudios son abarcados, por ejemplo, en la ingeniería mecánica y en la mecánica automotriz. Todas estas aplicaciones, pues las vemos en el día a día. Las podemos ver en automóviles, las podemos ver en bicicletas, las podemos ver en máquinas industriales. Muchas aplicaciones en las que se han aplicado todos estos conceptos, todos estos conocimientos que al final nos han venido a ayudar a facilitarnos prácticamente la vida. Y nos dice que también que el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff clasificó la mecánica en dos grupos generales. Lo que ya les mencionaba, que la mecánica se divide en cinemática y en dinámica. Para esta videoconferencia lo único que nos va a interesar es la cinemática, ya que en torno a esto es lo que vamos a trabajar. La dinámica más adelante del curso se ve. Y es precisamente sobre la cinemática que vamos a ver el siguiente concepto. Nos dice que la mecánica cinemática, o también llamada geometría del movimiento, estudia el movimiento de los cuerpos físicos como cuerpos geométricos sin tomar en cuenta las relaciones con las leyes o sus causas. El estudio de la cinemática comporta dos tipos de objetos. Primero tenemos los sólidos rígidos, objetos cuyas moléculas, es decir, partículas elementales de una masa, mantienen una distancia constante a pesar de la fuerza ejercida. Y tenemos también los sólidos elásticos, cuerpos que cambian su estructura interna al aplicar mayor o menor cantidad de fuerza sobre él. En esta parte de la cinemática los cuerpos que más vamos a utilizar y que más vemos son los de sólidos rígidos. Porque no cambian su estructura molecular, porque se mantienen constantes. Y prácticamente como es lo más básico, que es lo que estamos viendo, entonces los sólidos rígidos son los que mantienen sus propiedades. Así que estos prácticamente son los que vemos. Y también tenemos el concepto de dinámica. Nos dice que la mecánica dinámica se concentra en el movimiento de los cuerpos considerando las leyes y sus causas. Aunque como ya lo mencioné anteriormente, no lo vamos a estudiar en esta videoconferencia. Sino que eso ya es más adelante. No sé si ahorita estará programada alguna videoconferencia sobre dinámica. Pero si no, igual, supongo que ustedes ya lo estudiaron también a lo largo del curso. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta este momento con respecto a estas láminas que vimos. Bien, veo que no hay preguntas. Así que vamos a continuar. Y ahora vamos a ver el movimiento de traslación. Y dentro de este tenemos que conocer primeramente qué es el reposo y el movimiento. Nos dice entonces que un cuerpo se encuentra en movimiento relativo a otro cuerpo cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo. Se encuentra en reposo si dicha posición relativa permanece sin cambiar al transcurrir el tiempo. No sé si recuerdan la primera imagen que veíamos cuando en el contenido que yo les decía de segundo desplazamiento. Entonces precisamente es este concepto aplicado en esa imagen que cuando su posición cambia con respecto a este segundo en el transcurso del tiempo nos dice. Solo que para que un cuerpo esté en movimiento, pues dependiendo de lo que nosotros queramos conocer, vamos a utilizar el tiempo o no vamos a utilizar el tiempo. Como así, si nosotros queremos medir un desplazamiento no nos interesa el tiempo. Sin embargo, si nosotros queremos medir una velocidad sí nos interesa el tiempo. Y vamos a ver también todos estos conceptos de posición, de desplazamiento, de velocidad en las siguientes láminas lo vamos a ir viendo. Pero en general, pues como lo dice ahí el concepto, un cuerpo está en movimiento si cambia de posición en el transcurso del tiempo. Y está en reposo si permanecen en la misma posición con el paso del tiempo. También tenemos el concepto de partícula. Y nos dice que para simplificar el análisis de ciertos problemas, los objetos físicos se tratan como partícula. Un concepto que no considera las dimensiones del objeto, solamente describe el movimiento de un solo punto del cuerpo. El término partícula es más bien general en significado, dice, y se especifica de acuerdo a las necesidades de cada una de las específicas ramificaciones de la ciencia. Entonces, este concepto prácticamente nos indica que tomamos al objeto a estudiar como un todo, sin importar sus características. Y es lo que yo les mencionaba, no sé si en la lámina anterior, cuando les decía del sólido rígido. Que lo tomamos porque asumimos que no cambia sus propiedades, que no cambia sus características. Entonces, para facilitar o para simplificar el análisis de problemas, ahorita tomamos una partícula como un todo. No importa si es un automóvil. Nosotros sabemos que un automóvil consta de varias partes, del chasis, de las llantas, de los ejes. Sin embargo, ahorita tomamos el automóvil como un todo. Como que si todo estuviera unido y todo tuviera las mismas características, todo tuviera las mismas propiedades. Entonces, lo mismo pasa con, qué sé yo, con una bicicleta, con una máquina, con cualquier cosa que nosotros queramos medir. Lo vamos a tomar como un todo. Y cuando nos refiramos a una partícula, va a ser un bloque, una mesa o lo que sea. Siempre, como vuelvo y repito, para simplificar el análisis de ciertos problemas. Ya más adelante, ya no se toma como un todo algunos objetos. Por ejemplo, para la rotación sobre un eje, las llantas de una bicicleta ya no se toman como el chasis también de la bicicleta, sino que ya se separan. Ahí sí ya nos metemos un poco más a profundidad. Pero en este momento, para la cinemática de traslación, sí tomamos una partícula como que si fuera todo el objeto. También tenemos otro de los conceptos a tener muy en cuenta, es el sistema de referencia. Nos dice que un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas, que nosotros lo tomamos como punto O. Y este es el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas. Es el punto de origen de las medidas por lo que corresponden las coordenadas 0, O, o como lo queramos interpretarlo. En física se utilizan tres sistemas de referencia, dependiendo de las dimensiones necesarias para describir el movimiento. Primero tenemos el sistema de referencia en una dimensión, que son para movimientos lineales, en dos dimensiones, que son para movimientos en el plano, y en tres dimensiones para movimientos en el espacio. Como se representa cada uno, pues en la imagen que yo les he puesto, se muestran precisamente estos tres sistemas de referencia que se pueden utilizar dependiendo de las dimensiones en que se encuentra el objeto o en que se mueve el objeto, mejor dicho. La importancia de este sistema radica en tener un punto de referencia para iniciar un conteo o una trayectoria. Esto ayuda a facilitar la comprensión de las trayectorias, velocidades o lo que sea que queramos medir. Si se fijan, aquí tenemos, si es en una dimensión, movimientos lineales, el tercer eje solo es una línea, una línea roja. Así se representa. Tenemos el punto O, que sería el origen, y de ahí tenemos hacia la derecha, movimientos positivos, hacia la izquierda, negativo. Y lo referenciamos como el eje X. Aquí aparece. Si es en dos dimensiones, pues ahí ya incorporamos otro plano, que sería el eje Y. Aquí aparece en verde. Pero siempre tenemos un punto de referencia, que es el origen O. Y ahí es donde, en ese origen O, básicamente es donde se unen los dos ejes. Y es lo que decía la teoría. Aquí dice, es el punto donde se cruzan los E de coordenadas. Eso lo tomamos como el origen. Y si es en tres dimensiones, pues ahí ya involucramos otro eje, que es el eje Z. Y el punto de origen, o de donde nosotros vamos a partir de este sistema de referencias, va a ser en el punto donde se cruzan, en este caso, los tres ejes de coordenadas. Y lo utilizamos cuando un objeto se puede mover en el espacio, en tres dimensiones. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esas dos láminas que vimos. Está todo claro. Ok, veo que están respondiendo en el chat. Que sí, que está todo claro. Bueno, bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Y ahora es tiempo de que veamos las magnitudes cinemáticas en dos dimensiones. Y aquí ya comenzamos a ver los conceptos que yo les mencionaba anteriormente. Posición, desplazamiento, velocidad. Y primero vamos a comenzar con posición. ¿Qué es posición? Pues nos dice la teoría que en física, la posición, también llamado vector de posición o vector posición de un cuerpo respectivo a un sistema de referencia. Recordemos el concepto de sistema de referencia y aquí es donde se viene enlazando todo. Nos dice que se define como el vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. La unidad de medida de la posición en el sistema internacional es el metro. Como todo vector, el vector de posición en física cuenta con módulo, dirección y sentido. Hay que recordar también el tema de vectores, que un vector cuenta con módulo, dirección y sentido. Y nos dice que el módulo del vector posición es la distancia que separa al cuerpo del origen del sistema de referencia. Entonces, aquí es donde se ve la importancia del sistema de referencia, de donde nosotros partimos. Y precisamente de ese sistema de referencia, de ese origen o punto de origen, nosotros partimos para medir la posición que tiene un cuerpo, que tiene una partícula, que tiene un objeto o lo que sea en el espacio, en el plano, si hay dos dimensiones o en el eje X, si es una dimensión. Entonces, si se fijan aquí en la imagen, con la ayuda siempre del sistema de referencia, podemos ver que el primer vector se encuentra en el espacio. ¿Cómo se representa? Pues aquí tenemos el vector R, que muestra la posición que tiene este punto rojo, que sería un cuerpo, que sería una partícula. Y nos dice que se encuentra 4,3,2. ¿Pero qué significa ese 4,3,2? Pues son las coordenadas que tiene este objeto o esta partícula en el espacio. Lo vamos a representar y aquí lo he puesto en esta ecuación, que el vector R, que indica la posición, se representa como la posición en X y que se representa con el vector unitario Y, más la posición en Y, que se representa con el vector unitario J, más la posición en Z, que se representa con su vector unitario K. Que es este X, este Y y este Z, pues es la distancia en que se encuentra de cada eje. Es decir, este vector de posición se encuentra 4 unidades en el eje alejado desde el punto de origen hacia el eje X. Se encuentra 3 unidades alejado desde el punto de origen hacia el eje Y y 2 unidades alejado desde el punto de origen hasta el eje Z. Y eso va a representar en qué posición del espacio se encuentra. Por eso les decía, aquí es donde radica la importancia del sistema de referencia. Y tenemos también otro ejemplo, solo que esta vez en el plano, aquí esta otra imagen, de cómo se representa una posición en un plano, en dos dimensiones. Y nada más se representa como 3,1, si se fijan ahí, que sería la posición en X y la posición en Y. Que quiere decir que se encuentra 3 unidades alejado desde el eje X y una unidad alejada desde el eje Y. Y aquí se puede ver, no sé si lo alcanzan a ver, que en el eje X tiene unas divisiones que indican cada unidad y en el eje Y es lo mismo. Entonces, si se fijan, tenemos una división, dos divisiones, tres divisiones, que serían 3 unidades. Y hacia arriba, una unidad. Y eso representa la posición en ambos ejes y la posición en el plano en este caso. Entonces, ¿cómo puedo yo definir la magnitud de este vector? Porque ahorita estamos viendo cuántas unidades se encuentra con respecto al eje X, al eje Y, al eje Z. Pero, un vector de posición también tiene una magnitud y también tiene una dirección. ¿Cómo podemos representar esa magnitud? Pues, con el teorema de Pitágoras. Y aquí se los he puesto. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues, que el vector posición va a ser igual a la raíz cuadrada de la posición en X al cuadrado, más la posición en Y al cuadrado, más la posición en Z al cuadrado. ¿Cómo sería para estos dos casos que hemos visto? Aquí abajo está la posición del vector que tenemos en el espacio. Se representaría, para conocer su magnitud, como raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Que es la posición en X, posición en Y, posición en Z. Y lo mismo para el segundo caso, ¿qué se encuentra en el espacio? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que solamente tengo una componente en X, una componente en Y. Solamente lo tengo en el plano. Entonces, para conocer su magnitud, solamente calculamos su posición en X al cuadrado, más su posición en Y al cuadrado. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces, nos quedaría como raíz de 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto es con respecto a la posición. Ahora, conociendo la posición de un vector, podemos ver el concepto de desplazamiento. Y nos dice que el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo, es el equivalente al cambio de su posición en ese intervalo. Dado que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial, el desplazamiento de un cuerpo también lo es. Y que se define el vector desplazamiento o simplemente el desplazamiento de un cuerpo entre las posiciones inicial y final, o PI y PF, como la diferencia de los vectores de posición del cuerpo en los puntos PI y PF. O RI y RF, dependiendo de cómo tengamos nosotros la posición. Aquí en la imagen podemos ver que el desplazamiento es lo que un objeto ha recurrido desde una posición 1 hasta una posición 2. Sin importar el tiempo que se tarda en realizarlo. Ya les decía anteriormente que para algunas situaciones como el desplazamiento no nos va a importar el tiempo en el que realiza el movimiento el cuerpo. Y este es el caso. No nos importa el tiempo, lo que nos importa es cuánto ha recorrido desde la posición 1 hasta la posición 2. Para medir el desplazamiento o la distancia recorrida por el objeto, se realiza una resta desde la posición final menos la posición inicial. Y con esto se conoce el desplazamiento total. Y aquí lo tenemos. Yo lo he representado como el desplazamiento R o un diferencial de R. Y tenemos entonces que este diferencial de R va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Que prácticamente sería lo mismo, la posición 2 menos la posición 1. Y así podemos conocer cuánto es lo que ha recorrido en el espacio, en una dimensión o en lo que sea que nosotros tengamos. Cómo se puede representar también si yo lo tengo como componentes rectangulares. Para esto se debe restar cada componente final menos su componente inicial. Esto se puede ver aquí en la ecuación. Por ejemplo, que la componente X final menos la componente X inicial va a dar como resultado la componente X donde está el objeto en su nueva posición, por así decirlo. O el desplazamiento resultante, si lo queremos ver de otra manera. Así también lo tenemos para las demás componentes. Para la componente Y, que sería su componente Y final menos su componente Y inicial o su componente 2 menos su componente 1 de Y. Y así conocemos el desplazamiento que ha realizado en el eje Y. Y también tenemos lo mismo para el eje Z. Su desplazamiento final menos su desplazamiento inicial en el eje Z nos va a dar cuánto se ha desplazado en este eje. Y si quiero conocer su magnitud, nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras. Que es lo que ya vimos en posición, solamente que en este caso vamos a conocer la magnitud del vector desplazamiento. Que sería prácticamente un nuevo vector. Como lo conocemos, pues aplicamos Pitágoras. Y esta nueva posición va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Porque prácticamente, yo le decía, ¿cómo conocemos esta nueva posición? Prácticamente un desplazamiento es una nueva posición. No sé si alguno tiene alguna pregunta con esto que hemos visto con estas dos láminas de posición y desplazamiento. Este, básicamente, el movimiento que hace, digamos, si se mueve cuatro puntos hacia la derecha menos cero, que es el inicial. Así es. Si estamos, digamos, aquí en un eje... Pongámosle números, pongámosle valores a esta imagen que tenemos acá. En la posición uno, pongámosle que inicia desde el origen del sistema de referencias. Y termina en un punto cuatro, o avanza cuatro metros. Quiere decir que el desplazamiento total ha sido cuatro, que es donde ha terminado menos cero, donde ha iniciado. En este caso, el desplazamiento ha sido de cuatro unidades. En el eje X, porque solo ha sido un movimiento en un eje. Si nosotros ya comenzamos, digamos, en un... Tenemos el punto de referencia, pero hemos iniciado un metro después de este punto de referencia. Y terminamos cuatro metros después del punto de referencia. Entonces, sería cuatro menos uno. Y el desplazamiento ya cambiaría, ya sería tres metros. Sería un desplazamiento menor que realizado. La que usted muestra ahí, ¿significa que es el número de espacios que se movió, por ejemplo, hasta cualquier parte del plano tridimensional? Sí, es que prácticamente ese es el desplazamiento. ¿Cuánto se ha movido en el espacio un objeto? El ejemplo que yo pongo aquí, que les estaba diciendo, solamente es en un plano. Pero un cuerpo se puede mover en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y ahí es donde ya entra lo de las componentes, donde ya entra, si queremos conocer la magnitud de esta nueva posición. Pero sí, básicamente es lo que se ha movido en el espacio, un objeto. ¿Cuánto se ha movido en el espacio? Gracias. Bueno, algunas preguntas. Veo que Alberto dice, lo ha puesto al revés. Es diferente el de la teoría con la de la fórmula. ¿El qué, Alberto? No sé si me puedes indicar ahí. Mientras tanto, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Gracias. Gracias. La inicia y la final dice Alberto. No sé si no te entiendo. No entiendo qué es lo que ha puesto al revés. Creo que lo que te está refiriendo es como la fórmula dice. Entonces, en la fórmula lo que ha puesto es que primero va el número final y el número, el primero va de último. Entonces, ahí como que se ha confundido. O sea, puso x a la f menos x y. Entonces, ahí como que lo puso al revés. Creo que eso es lo que se está refiriendo. Ya más o menos entendí, pero lo que tenemos que calcular siempre es el punto final menos el punto inicial. Para nosotros poder encontrar el desplazamiento. Siempre va a ser de esa forma. Dónde terminamos menos dónde iniciamos. Para saber cuánto nos hemos desplazado. No importa si nosotros nos movemos en sentido negativo. Por poner ejemplo, si nos movemos en dirección al eje negativo x. No importa. Siempre vamos a comenzar desde el punto final hacia el punto inicial. Independientemente de dónde comencemos y de dónde terminemos. No sé si me doy a entender, Alberto. Y veo que me preguntan también que quisiera que explicara la fórmula del centro. No lo entendí muy bien. Bien, la fórmula del centro, yo les decía, cuando tenemos componentes rectangulares. Cuando nos dan dos posiciones, nos dan un desplazamiento, pero no nos lo dan como vectores, sino que nos lo dan como componentes rectangulares. ¿Qué va a pasar? Pongámosle números. Tenemos un vector inicial de 1,1,1. Es decir, que está en el espacio, en una posición. Uno en el eje x, uno en el eje y y uno en el eje z. Y tenemos que se ha desplazado en el espacio y la nueva posición es 3,3,3, por poner un ejemplo. Que sería 3 en el eje x, 3 en el eje y y 3 en el eje z. ¿Cómo conocemos esta nueva posición? ¿Cómo podemos calcular este desplazamiento? Entonces, ahí es donde entra esta fórmula del centro. Nosotros conocemos las dos posiciones, lo que se ha desplazado, pero lo conocemos como componente rectangular. ¿Qué es lo que tendríamos que aplicar? Lo que ya les decía, la posición final menos la posición inicial, para saber cuánto se ha desplazado. Pero si me lo dan en componentes rectangulares, ¿cómo lo hago? Yo, entonces, aplico esta fórmula. Vengo yo y aplico la posición final en el eje x, menos la posición inicial en el eje x, perdón, siempre en el eje x. Lo tenemos que hacer por cada eje. Entonces, le pusimos números. La posición final en el eje x es 3. La posición inicial en el eje x es 1. Bueno, entonces, yo tengo una nueva posición, que tengo que se ha desplazado dos unidades en el eje x. Y ahora me voy al eje y. ¿Cuánto se ha desplazado en el eje y? Mi posición final en el eje y, ¿cuál era? 3. Y mi posición inicial, 1. Se ha desplazado dos unidades en el eje y. ¿Y cuál es mi desplazamiento en el eje z? Lo mismo, como le pusimos los mismos números, le hemos puesto 3 como final, 1 como inicial. Entonces, su desplazamiento es 2. Pero esto es porque lo conocemos en componentes rectangulares. Y después, si queremos conocer su magnitud, solamente aplicamos Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. No sé si así ha quedado un poco más claro o siguen teniendo un poco de dudas. Gracias. 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 Voy a aplicarla. Veo que pone todo claro. Abel, no sé si te queda claro. Ok, Abel, no hay problema. Bien, veo que está todo claro. Entonces, vamos a continuar. Y otro concepto que tenemos que tener dentro de las magnitudes cinemáticas es el de la velocidad media. El concepto cotidiano de velocidad surge, nos dice, cuando apreciamos la rapidez o lentitud con que se mueve un cuerpo. De alguna manera relacionamos el desplazamiento realizado con el tiempo invertido en él. Aquí sí ya tomamos en cuenta el tiempo, porque ya nos interesa el desplazamiento, que es lo que vimos en la lámina anterior, pero en cuánto tiempo ha realizado ese desplazamiento. Prácticamente eso es la velocidad. Cuánto se ha desplazado, pero en cuánto tiempo. Y se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos, P1 y P2, como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que transcurre el desplazamiento. Que es básicamente lo que les decía. El desplazamiento que se ha realizado, pero cuánto me he tardado en realizar ese desplazamiento. Y esa es prácticamente la velocidad. Y lo anterior se puede ver en la ecuación que se presenta aquí, donde hace referencia al desplazamiento, que como vimos anteriormente, es la resta de la posición final y la posición inicial. Y eso se divide entre el tiempo. Porque aquí ya nos interesa, como les decía, el tiempo que se tarda en realizar el recorrido. En la imagen 1 y 2 podemos ver gráficamente la teoría. Los vectores en rojo representan las posiciones 1 y 2 que ha tenido el objeto. En celeste se muestra el vector resultante, que es el desplazamiento realizado por el objeto. Y entre la posición 1 y 2 se muestran unos relojes, no sé si los alcanzan a ver. Que esto indica que hay un intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicho desplazamiento. Entonces, prácticamente es el concepto anterior que hemos visto, que es el desplazamiento, pero dividido entre el tiempo. Porque me interesa saber cuánto tiempo yo me he tardado en realizar ese desplazamiento. Y nos dice que además el vector velocidad media cumple con lo siguiente. Matemáticamente, la velocidad media es la tasa de variación media del vector de posición respecto al tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional de la velocidad es el metro por segundo. Casi siempre las velocidades las vamos a trabajar en metros por segundo. Su módulo, es decir, el tamaño del vector, es igual al módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Y aquí se muestra el vector que está en verde, velocidad media. Y su dirección y sentido son los mismos que los del vector desplazamiento. Si se fijan aquí, este vector verde que sería el de la velocidad media, tiene el mismo sentido y tiene la misma dirección del vector del desplazamiento, del vector celeste. Y además del concepto de velocidad media, tenemos el de velocidad instantánea, que se define de la siguiente manera. Nos dice que la velocidad física de un cuerpo en un punto o velocidad instantánea es la que tiene el cuerpo en un instante específico. En un punto determinado de su trayectoria. Se define la velocidad instantánea o simplemente velocidad como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. ¿Qué es un límite? Pues básicamente los límites se utilizan para ir aproximándose a un valor determinado. Ahorita no nos vamos a meter de lleno a ver este tema porque no nos interesa ahorita. Sin embargo, les quiero explicar un poco cómo surge la velocidad instantánea. Y con el límite, lo que ya les decía, que nos vamos aproximando a un valor determinado, surge un diferencial de recorrido. Que es este de R. Que este diferencial lo que nos indica es que estamos muy cerca del límite indicado, que en este caso es cero. Tiende a cero. Entonces tiende a ser casi igual al vector de posición. Y de ahí es donde surge ese diferencial R, que sería el diferencial de posición. Que hace referencia a un recorrido muy, muy, muy pequeño. Que es decir, es muy cercano a cero, es muy cercano a esta posición. Por lo que según este concepto, la velocidad instantánea se calcularía como la posición de ese diferencial, que es lo que tenemos aquí en la ecuación de R, sobre el tiempo inicial más el pequeño diferencial del tiempo. Que en términos prácticos sería, como este diferencial es muy pequeño, tomamos una sola posición y un solo tiempo. Y prácticamente nos quedaría la velocidad instantánea como R, que sería la posición sobre el tiempo. Una posición determinada. Y ahora también vamos a ver conceptos de aceleración. Entonces en física decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando se produce un cambio del vector velocidad. Ya sea en módulo o dirección. Y aquí tenemos dos conceptos. Primero el concepto de aceleración media. Que nos dice que se define la aceleración media entre dos puntos, P1 y P2, como la división de la variación de la velocidad. Y el tiempo transcurrido entre ambos puntos. Si se fijan, es un concepto muy similar al de la velocidad. Con la diferencia que en lugar de posición, es una media de velocidades en un intervalo de tiempo. Para medir precisamente lo que nos dice la teoría. Un cambio en el vector de velocidad. Y el concepto de aceleración instantánea. Se define como la aceleración instantánea. O simplemente aceleración como el límite de la aceleración media. Cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. También se define de manera equivalente como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Este concepto también es muy parecido al de la velocidad instantánea. Y se aplica lo mismo que ya les explicaba en la lámina anterior. Por lo que en términos prácticos, se puede decir que la aceleración instantánea es igual a la velocidad en un punto sobre el tiempo en ese punto. Estos conceptos de aceleración y velocidad son bastante parecidos. La diferencia es que en uno medimos en cuánto tiempo cambia un objeto de posición. Y en este medimos en cuánto tiempo cambia la velocidad de un objeto. Que es el concepto de aceleración. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre estas láminas. De velocidad, aceleración. ¿Puede explicar otra vez la aceleración? Por favor. La aceleración. La aceleración, ok. Nos dice esta lámina. Primero, nos dice que en física decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando se produce un cambio del vector de velocidad. Ya sea en módulo o dirección. Cuando nosotros, qué sé yo, para que se vaya entendiendo un poco mejor. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto ya en movimiento. ¿Qué pasara si un objeto fuera moviéndose a 5 metros por segundo? Pero no tiene ninguna fuerza aplicada sobre él. Y supongamos que la fricción es cero. El objeto se va a mantener a esa misma velocidad. 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. En condiciones ideales, obviamente. Y no va a cambiar su velocidad. Pero, ¿qué pasa cuando se produce un cambio? En este vector de velocidad. Cuando la velocidad de aumento disminuye. Ahí es donde entra el concepto de aceleración. Que es, que mide este cambio de velocidad. En un tiempo específico. O en un intervalo de tiempo, mejor dicho. No sé si me entendés. O te explico un poco mejor. Un poco más a profundidad. No, todavía no. No entiendo. Ok. Suponete que estás en un objeto en línea recta. Que ya les decía. Se mueve a 5 metros sobre segundo. No tiene condiciones ideales. Es decir, no va a cambiar su velocidad. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. De ahí, suponete que llega a una pendiente. ¿Qué va a pasar? Y se mantienen las mismas condiciones ideales. ¿Qué pasa cuando llega a esa pendiente? Pues, su velocidad va a cambiar. Va a aumentar. ¿En cuánto? Pues, ahorita no sé. Pero, lo que sí sé es que la velocidad de ese objeto va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa en ese cambio? ¿Por qué se produce ese cambio de velocidad? ¿Por qué antes era 5 metros sobre segundo y ahora es más? Pongámosle números. Pongámosle 10 metros sobre segundo. ¿Por qué ahora es el doble? Ah, porque ha habido aceleración. Y la aceleración es prácticamente, podríamos decir que es una fuerza que se le ha aplicado. Entonces, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Y en cuánto es ese cambio? Pues, ahí es donde entra la aceleración. Que viene y nos mide. Ah, hubo este cambio de velocidad porque entró en una pendiente y ahí actuó la gravedad. Que la gravedad es una aceleración. O sea, se le aplicó una fuerza gravitatoria en este caso, que es la gravedad. Que hizo que este objeto cambiara de velocidad. Que ya no fuera de 5 metros sobre segundo, sino que ya fuera de 10 metros sobre segundo. Y lo mismo pasa con los vehículos. Si yo voy en un vehículo, llevo primera, voy a 10 kilómetros por hora. Pero yo quiero acelerar más, yo quiero ir a mayor velocidad, pues le aplico una fuerza, método segundo de velocidad. Que lo que hace es aplicar una fuerza para que el automóvil pueda cambiar de velocidad. Ya no pueda ir a 10 kilómetros por hora, sino que vaya a 25 kilómetros por hora. O sea, se le aplicó una aceleración, se le aplicó una pequeña fuerza. No sé si ahora sí ya me comprende un poco mejor. Creo que sí. O sea, lo único que hace es restar el segundo valor, digamos, resultante con el primero. Y los tiempos también. Y lo que te salga es la respuesta, básicamente. Sí, se resta la segunda velocidad, que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, entre el intervalo de tiempo que se dio ese cambio. Y ahí es donde está la respuesta. Digamos, el automóvil que te estaba diciendo. De 10 kilómetros por hora pasó a 25 kilómetros por hora, digamos en 30 segundos. Entonces sería la velocidad 2, 25, menos la velocidad 1, 10, sobre 30. Bueno, aquí no estaría correcto porque te estoy diciendo 10 kilómetros por hora. Pero pongamos 10 metros sobre segundos y 25 metros sobre segundos. 25 menos 10 y todo eso lo dividí entre el tiempo que es 30 segundos. Y ahí te daría básicamente la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, vamos a ver un ejemplo de todo lo que acabamos de estar hablando. Nos dice el ejemplo que dos personas conducen recorriendo 50 kilómetros. La primera persona viaja a 90 kilómetros por hora y la segunda viaja a 95 kilómetros por hora. Nos pregunta que cuánto tiempo tendrá que esperar la segunda persona al final del viaje. Los datos que nos da este ejercicio es primeramente el recorrido que hacen ambos, es decir, el cambio de posición o el desplazamiento que hacen ambos, ambas personas. Nos da la velocidad inicial de la primera persona y nos da la velocidad inicial de la segunda persona también. Bien, lo que nos pide la incógnita que tenemos es cuánto tiempo tendrá que esperar la persona al final del viaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues del concepto de velocidad solamente tenemos que despejar el tiempo de ambas personas para ver cuánto se tardaron ambas personas en recorrer esos 50 kilómetros. Y lo hacemos primero con la persona 1, que aquí está. Tenemos entonces que la velocidad es igual al cambio de posición o al desplazamiento entre el tiempo. ¿Y cuál fue ese desplazamiento o ese recorrido? Fueron los 50 kilómetros. ¿Y cuánto recorre o a qué velocidad viaja la primera persona? Viaja a 90 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más despejar el tiempo. Al despejar el tiempo, pues pasamos la velocidad a dividir y nos queda entonces que esta persona se tardó 50 entre 90, 0.556 horas. ¿Cuántos es ese minutos? Pues solamente podemos hacer la conversión fácilmente. Sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces aplicamos por regla de 3, 0.556 por 60 entre 1 y nos da que la persona 1 se tardó 33.36 minutos en realizar el recorrido de 50 kilómetros. ¿Cuánto se tardó la persona 2? Pues hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Tenemos la misma ecuación con la única diferencia que ahora la velocidad ya no va a ser de 90 kilómetros por hora, sino que de 95 kilómetros por hora. El recorrido va a ser el mismo porque las dos personas recorrieron la misma distancia. Nuevamente, volvemos a despejar el tiempo y ahora nos da que la segunda persona se tardó 0.526 horas en realizar el recorrido. ¿Cuánto es eso en minutos? Entonces, nuevamente, hacemos la conversión, 0.526 horas por 60 minutos entre 1 hora y nos da que se tardó 31.56 minutos. Si se fijan, la persona 2 se tardó menos que la persona 1. Y es lo que nos pregunta, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada más, para conocer ese tiempo que tiene que esperar la persona, solamente restamos el tiempo que hizo la persona 2 menos el tiempo que hizo la persona 1. Y nos da un resultado de menos 1.8 minutos. ¿Por qué menos? ¿O qué quiere decir ese menos? Que la persona 2 llegó 1.8 minutos antes que la persona 1. Por eso es el signo negativo. Para indicar precisamente que llegó antes. Es un ejemplo bastante sencillo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Bien, si no, vamos a hacer un ejercicio. Es, igual, un ejercicio bastante sencillo. Nos dice que un jet supersónico que vuela a 145 metros sobre segundo, acelera a razón de 23.1 metros sobre segundo al cuadrado durante 20 segundos. Nos pide cuál es la velocidad final de este jet supersónico. Primero, yo los voy a ir acompañando, igual, no sé si alguien puede decirme los datos que nos da el ejercicio. 145 metros sobre segundo al cuadrado durante 145 metros sobre segundos. ¿Qué sería eso? Esa sería la aceleración. No, esa sería la velocidad Recordar, para que no se te olvide Recordar que la velocidad es El desplazamiento entre el tiempo Es decir, metros sobre segundos O kilómetros sobre horas Todo va a ser lineal, por así decirlo En cambio, la aceleración es Metros sobre segundos al cuadrado O kilómetros, esto no se utiliza casi Pero digamos, kilómetros sobre hora al cuadrado Esa es la diferencia para saber fácilmente Qué es velocidad y qué es aceleración Pero vaya, ahora que ya me dijiste 145 kilómetros, metros sobre segundos Perdón, la velocidad ¿Cuál sería la aceleración? 23.1 Así es Me pregunta Tobar ¿Metros sobre segundos siempre es la velocidad? Sí, por lo que ya explicaba De las unidades Y qué más nos da el ejercicio El tiempo Así es, el tiempo que es de 20 segundos Y aquí tenemos los datos Que es prácticamente lo que ustedes ya me dieron La velocidad inicial 145 metros sobre segundos La aceleración 23.1 Metros sobre segundos al cuadrado Y el tiempo que es de 20 segundos Nos pide encontrar la velocidad final No sé si Bueno, pueden realizar el cálculo si quieren Y me dicen cuál es la velocidad final No es 167.400 Bueno, 47 metros sobre segundos ¿Cuánto me dijiste? 167.47 metros sobre segundos No, no es eso Como les dije al inicio No importa si la respuesta es correcta o incorrecta Ya vamos a ver el procedimiento Lo importante es que Lo intenten resolver Y que Porque de esta forma Igual van a ir viendo las ecuaciones Van a ir conociendo Qué ecuaciones Y se les van a ir quedando también ¿Alguien más que me pueda? Heysel dice Será 607 metros sobre segundos Ya vamos a ver Heysel otro más Que Que dé una respuesta Gracias 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 Veo que Erick pone también 167.46 metros sobre segundos Vamos a quedar con esas dos respuestas que nos han dado Ya me decían también por audio La respuesta de 167 Y vamos a ver Y vamos a ver el procedimiento Primero tenemos la ecuación de la aceleración Que yo les daba en un inicio Que la aceleración es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 O velocidad final menos velocidad inicial Sobre el tiempo El tiempo que se ha tardado el recorrido ¿Qué es lo que conozco? Conozco la aceleración Conozco la velocidad inicial O velocidad 1 Conozco el tiempo Entonces ¿Cuál es mi única incógnita? La velocidad 2 O la velocidad final Es lo único que tengo que despejar Entonces despejo Si se fijan Paso el tiempo A multiplicar Y entonces tengo Aceleración por tiempo Igual a velocidad 2 Menos velocidad 1 Y aquí ya fácilmente puedo despejar la velocidad 2 Me queda Aceleración por tiempo Más velocidad 1 Igual a la velocidad 2 Ya tengo la velocidad 2 despejada ¿Qué hago ahora? Solo sustituyo los datos Sustituyo 23.1 Que es la aceleración Por el tiempo Que es el 20 segundos Más 145 Y así obtengo el resultado Que es de 607 metros sobre segundo La respuesta que me puso Heysel ahí Entonces Lo único que teníamos que hacer en este ejercicio Era despejar la velocidad final Que era la que no conocíamos Y de ahí sustituir los datos No sé si ya se entiende O queda alguna duda sobre esto Todo queda claro con respecto a este ejercicio Ok, gracias Sara Gracias Alberto Bien, entonces vamos a continuar Con el contenido Y vamos a entrar a la última parte Que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado También conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante Y distinta de cero Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme Cumple las siguientes propiedades Primero que la trayectoria es una línea recta Por lo tanto la aceleración normal es cero Y segundo que la velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme Aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo Podemos ver en la imagen que la aceleración aumenta o disminuye de manera constante Y si recordamos el segundo tema del curso Que es el de proporcionalidades Teníamos que una proporcionalidad directa está representada como Y igual a K por X Donde K decíamos era la constante de proporcionalidad Entonces podemos presentar esa misma constante en este caso Y si se fijan aquí tenemos B, el diferencial de la velocidad Que sería Y Que es como se representa en el gráfico Igual a K por el diferencial de T Prácticamente tenemos Y igual a K por T ¿Por qué podemos usar esto? Porque se mantiene de manera constante Uniformemente acelerado Donde K era la constante decíamos Con la diferencia que esa constante ahora va a ser La aceleración Entonces Eso uno Que de aquí es donde viene la aceleración Ya como veíamos antes Y también una forma de representarlo Y también otra forma de representarlo es Como ya lo veíamos anteriormente Que la aceleración es igual Al diferencial de V Sobre el diferencial de T Es decir El cambio de velocidad Sobre el cambio del tiempo Si se despeja la ecuación La ecuación de la aceleración Es igual a la velocidad final Menos velocidad inicial Sobre el tiempo final Menos el tiempo final Que al final el tiempo Es un solo intervalo Entonces lo podemos dejar solamente como tiempo Si despejamos esta ecuación Podemos conocer La velocidad final Por medio de esta otra ecuación Que esto es repito Para el movimiento con aceleración constante Para estos casos Si el ejercicio no nos dice Se mueve con aceleración constante No podemos utilizar esto Entonces Podemos conocer la velocidad final Como la velocidad inicial Más la aceleración por el tiempo Una forma de conocerlo Tenemos también Que al tener aceleración constante Tendremos la velocidad media Como se representa a continuación Velocidad media igual a Velocidad final Más velocidad inicial Sobre 2 ¿Por qué antes Era diferente Y ahora es de esta forma? Porque En la aceleración constante Si se fijan Va aumentando constantemente Valga la redundancia Yo puedo tomar dos puntos En cualquiera En cualquiera Dos puntos En la recta Y Si lo divido entre Si lo sumo Y lo divido entre dos Eso me va a dar La velocidad media Siempre Siempre Cualquier punto Que yo tome Digamos Un punto Cuando el tiempo es cero Y un punto Cuando el tiempo es diez Me va a dar una velocidad Si yo hago ese mismo Ese mismo procedimiento En el tiempo dos Y en el tiempo cinco segundos Por poner un ejemplo Me va a dar El mismo El mismo resultado De velocidad media Es por eso Que ahora Cambia esta ecuación Y ahora La velocidad media Es prácticamente Un promedio Velocidad final Más velocidad inicial Sobre dos Un promedio Porque Acelera constantemente Y si sabemos Que la velocidad Es igual A O la velocidad media Es igual Al cambio de posición Es decir A x Final Menos x inicial Sobre el tiempo final Menos tiempo inicial Que lo podríamos tomar Solo como tiempo Entonces Podemos igualar Estas dos ecuaciones De la velocidad media Y nos va a quedar Así como está aquí abajo Que la posición X Menos x inicial Sobre el tiempo Va a ser igual A la velocidad final Más velocidad inicial Sobre dos Las dos ecuaciones Que tenemos arriba Igualadas Ahora Si nosotros despejamos Operamos Despejamos todo esto Nos queda al final Una ecuación Que sería igual A La posición final Igual a la posición inicial Más La velocidad final Más La velocidad inicial Sobre dos Por el tiempo Otra forma En que nosotros Podemos calcular Ya sea posición O velocidades O incluso tiempo Sin conocer La aceleración Eso sí Para ejercicios O problemas Que sean Con aceleración constante Vuelvo y repito Si el ejercicio Nos dice Que no es Aceleración constante No podemos utilizar Estas ecuaciones Y otra forma De expresarlo También Es en función Del tiempo Aquí tenemos En esta ecuación La x inicial Como ya lo veíamos Que es la ecuación Que tenemos arriba Para esto Pues tomamos esta ecuación Y el tiempo Se sustituye Por la ecuación Que vimos anteriormente Que la velocidad Final es igual A la velocidad inicial Más la aceleración Por el tiempo Es decir Esta que tenemos Aquí arriba Velocidad es igual A la velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Eso venimos Y lo sustituimos Aquí Donde está la velocidad Final Y obtenemos Esta forma Que tenemos abajo X inicial Más un medio De velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Más velocidad inicial Por tiempo Operamos Y vamos a tener Otra forma De expresarlo En función del tiempo Aquí si se fijan Yo ya puedo conocer Posición Puedo conocer Velocidad inicial Puedo conocer Aceleración Puedo conocer tiempo Sin conocer La velocidad final Del Del objeto Y nos queda Otra ecuación Como X igual A X inicial Más velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo Al cuadrado Otra forma De poder representar Cuando Es aceleración Constante Y tenemos También Que podemos Realizar cálculos Sin conocer El tiempo Para esto Tenemos primero Que conocemos La ecuación De la aceleración La cual es La siguiente La aceleración Igual a velocidad Final menos Velocidad inicial Sobre el tiempo Al despejar El tiempo Se tiene Lo siguiente Que el tiempo Es igual a velocidad Final menos Velocidad inicial Sobre aceleración Solo Pasamos a dividir La aceleración Y pasamos a multiplicar El tiempo Al otro lado Podemos sustituir La ecuación Esta que tenemos Aquí del tiempo En la siguiente Que es la que Teníamos En la lámina Anterior De la posición Final Igual a la posición Inicial Más velocidad Final Más velocidad Inicial Sobre 2 Todo eso Por el tiempo Entonces nos queda De la forma Que tenemos Aquí abajo Ya sustituyendo Ya sustituyendo El tiempo Después de operar Vamos a obtener Lo siguiente Aquí no quise Hacer Los cálculos Porque son un poco Complejos Y ya por el tiempo No nos iba a dar Entonces Lo único que hice Que es lo que nos interesa Es La ecuación Que podemos utilizar Cuando no conocemos El tiempo Y los problemas Son de aceleración Constante Y tenemos La velocidad Al cuadrado Velocidad final Al cuadrado Es igual A la velocidad Inicial Al cuadrado Más Dos veces La aceleración Por el diferencial De la posición O el O el desplazamiento O La distancia Recorrida Como nosotros Lo queramos llamar Entonces Esta es otra forma De utilizar Ecuaciones En problemas Con aceleración Constante Cuando no conocemos El tiempo Si se fijan Son cuatro ecuaciones Las que podemos utilizar Aquí tenemos La primera Velocidad Igual a Velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Tenemos otra Posición igual A posición inicial Más velocidad Final Más velocidad Inicial Sobre dos Todo eso Por el tiempo Tenemos la tercera Que la posición Es igual A la posición Inicial Más velocidad Inicial Por el tiempo Más un medio De aceleración Por el tiempo Al cuadrado Y Por último Tenemos Velocidad al cuadrado Igual a Velocidad inicial Al cuadrado Más dos veces La aceleración Por el Diferencial De la posición Esas son Cuatro ecuaciones Que podemos utilizar Cuando Tenemos Aceleración Constante No sé Si hay alguna Pregunta Sobre esto Que acabamos de ver Ya vamos a ver Un ejemplo Un ejemplo También Sobre estas ecuaciones Pero no sé Si hay alguna Pregunta Antes X No sé No Ngo No 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 Bien, veo que no hay preguntas, así que vamos a pasar al ejemplo. El ejemplo nos dice que un auto que se mueve con aceleración constante recorre en 6 segundos la distancia de 60 metros, que separa dos puntos. Su rapidez, nos dice al pasar por el segundo punto, es de 14 metros sobre segundo. Nos pide calcular su velocidad al pasar el primer punto, nos pide calcular la aceleración del auto y nos pide la posición donde se encontraba en reposo. Si se fijan, lo primero, un auto que se mueve con aceleración constante, que es lo que yo le he venido mencionando en todas estas láminas. El problema nos va a decir cuándo tiene aceleración constante. Este es uno de los casos. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos da? Primero tenemos el tiempo, que es igual a 6 segundos. La velocidad final, que es de 14 metros sobre segundo. Nos pide también la aceleración, no la conocemos. Nos pide la velocidad inicial, no la conocemos. Y nos pide la posición cuando está en reposo, que no la conocemos. Otro dato que nos da también es la distancia recorrida. Desde el punto 1 hasta el punto 2, que es de 60 metros. Que no aparecen los datos, pero es de 60 metros. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Primero, ¿cuál es la velocidad al pasar por el primer punto, el literal A? Tenemos aquí una forma un poco peculiar de calcular esto. Pero les voy a explicar cómo. Primero tenemos que el concepto de velocidad nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad media? Velocidad final más velocidad inicial sobre 2. ¿Por qué esta que tenemos acá, velocidad final más velocidad inicial sobre 2? Recordemos porque es aceleración constante. Y cuando es aceleración constante, tenemos esta ecuación para velocidad media. Y nosotros entonces podemos calcular la velocidad con distancia sobre tiempo. ¿Cuál velocidad? Precisamente esta velocidad media que tenemos acá. La podemos sustituir. Entonces, ¿por qué la podemos sustituir? Porque si la aceleración es constante, al dividir distancia sobre tiempo, nos va a dar esa velocidad media. Entonces, podemos igualar las velocidades y vamos a obtener 14 metros sobre segundos, que sería la velocidad final, más la velocidad inicial, que no la conocemos, todo eso sobre 2. Eso va a ser igual a 60 sobre 6. Podemos despejar la velocidad inicial y entonces vamos a tener 60 sobre 6, el 2 lo pasamos a multiplicar y el 14 lo pasamos a restar al otro lado. Vamos a tener entonces 60 sobre 6 por 2 menos 14. Entonces, dividimos 60 entre 6 nos da 10 por 2 menos 14. Entonces, tenemos una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. ¿Por qué podemos utilizar esta ecuación de distancia sobre tiempo? Si se fijan, ahora que ya conocemos la velocidad inicial, velocidad final más velocidad inicial sobre 2, si hacemos los cálculos, 14, que es la velocidad final, más 6, que es la velocidad inicial entre 2, cuánto nos da? Y aquí, pues, me da 10 metros sobre 2, cuánto nos da 10 metros sobre segundo. Y yo aquí que he aplicado distancia sobre tiempo, 60 entre 6, me da 10 metros sobre segundo. Entonces, por eso, como es aceleración constante, yo puedo sustituir esto. Puedo decir que mi velocidad media va a ser igual a distancia sobre tiempo. Y así puedo obtener entonces la velocidad inicial. Con respecto a literal B, la aceleración del auto. Ya conozco mi velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo. Entonces, fácilmente puedo utilizar esta ecuación, del que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tengo entonces mi velocidad final, 14 metros sobre segundo, es igual a velocidad inicial, que la acabamos de encontrar, de 6 metros sobre segundo, más la aceleración por el tiempo de 6 segundos. Entonces, despejo y tengo 14 menos 6, 8. Y el 6 lo paso a dividir, 8 entre 6. Y me queda una aceleración de 1.33 metros sobre segundo al cuadrado. Ya conozco la aceleración. Ahora, el tercer literal. ¿Cómo conozco dónde se encontraba en reposo el cuerpo o el auto, mejor dicho? Entonces, tenemos primero que yo puedo calcular por medio de esta ecuación el desplazamiento. Tengo mi velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, como me dice, cuando se encontraba en reposo, yo no sé en qué tiempo se encontraba en reposo. Entonces, no puedo utilizar una ecuación que tenga tiempo. Porque solo me dice, cuando pasa por el primer punto y hasta que llega al segundo punto, todo eso lo hizo en 6 segundos. Pero no me dice, desde que inició en reposo hasta el segundo punto, fueron 6 segundos, 8 segundos. No me lo dice. Entonces, yo no conozco el tiempo que hizo desde que estaba en reposo hasta el punto 1. Por tanto, no puedo utilizar una ecuación que tenga tiempo. Utilizo esta. Como me dice, cuando estaba en reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Porque estaba en reposo, su velocidad era 0. Y sustituyo. Entonces, 14 al cuadrado, que es mi velocidad final, igual a 0 más dos veces la aceleración. Entonces, 1.33, como es constante, se ha mantenido desde que partió del reposo hasta el segundo punto. Por 60 más X. ¿Por qué 60 más X? Porque yo necesito conocer la distancia desde el reposo hasta el segundo punto. Y desde el reposo hasta el primer punto, yo tengo una distancia X que no conozco. Y desde el punto 1 hasta el punto 2, yo tengo una distancia de 60 metros. Entonces, por eso, 60 más X, yo voy a tener toda la distancia desde el reposo hasta el punto 2. Y ahora solo opero. Entonces, tengo 14 al cuadrado, 196, igual a 2.66, que es 2 por 1.33, por 60 más X. Entonces, despejo, opero y entonces tengo una posición de 13.68 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto está en reposo 13.68 metros antes del punto 1, atrás del punto 1. Este es un pequeño ejemplo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. En estos últimos 5 minutos que nos quedan, vamos a realizar otro ejercicio. Y tenemos, este ya es de aceleración constante. Nos dice que un auto de carrera acelera desde velocidad 0 hasta alcanzar una velocidad de 240 kilómetros por hora. En una distancia de solo un cuarto de kilómetro, es decir, 0.25 kilómetros. Nos pide el valor de la aceleración. ¿Cuál es su valor de aceleración? Nuevamente, no sé si alguien me puede apoyar con los datos que nos da el ejercicio. Gracias. 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 ¿Alguno que me quiera apoyar con eso? la cero es la velocidad inicial correcto 240 es la velocidad final sí y la distancia la distancia prácticamente sería x la distancia recorrida o delta x y veo que ahí pero gracias creo que sabino estaba hablando gracias pero si es correcto velocidad inicial 0 velocidad final 240 y la distancia 0.25 o un cuarto de kilómetro y veo que puso también eric tovar gracias también por las respuestas y precisamente esas son las esas son los datos velocidad final 240 velocidad inicial 0 y la distancia un cuarto entonces teniendo estos datos cuál es la aceleración 2 1 1 2 2 2 1 2 2 Gracias. Ok, hice el apuesto 0.13. Bien, por el tiempo solo nos vamos a quedar con esa respuesta. Y entonces tenemos la solución. Aquí tenemos, como no conocemos el tiempo, solo conocemos la velocidad inicial, la final y la distancia. Entonces, y como yo les dije al inicio, es de aceleración constante. Entonces podemos utilizar la ecuación que veíamos de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más dos veces la aceleración por la distancia. Si se fijan, aquí solo tenemos que sustituir los datos que conocemos. La velocidad final 240 al cuadrado, velocidad inicial cero, más dos veces aceleración, que es lo que no conocemos, por la distancia, que es de 0.25 kilómetros. Entonces, operamos y tenemos 240 al cuadrado, 57.600 kilómetros cuadrados sobre hora al cuadrado, porque todo esto está al cuadrado. Igual a 0.5a, dividimos y nos queda una aceleración de 115.200 kilómetros sobre hora al cuadrado. Pero kilómetros sobre hora al cuadrado no es muy común. Lo más común es metros sobre segundo al cuadrado, para representar aceleración. Entonces, lo podemos dejar representado así o fácilmente podemos hacer la conversión. Y tenemos 115.200 kilómetros sobre hora al cuadrado, eso lo pasamos a minutos, que tenemos 1000 metros igual a 1 kilómetro, lo pasamos a metros, perdón, 1000 metros igual a 1 kilómetro, y todo eso lo pasamos a segundos, al cuadrado. Tenemos 1 hora al cuadrado, lo multiplicamos por 3600 al cuadrado, porque 1 hora tiene 3600 segundos, pero todo eso lo multiplicamos al cuadrado. Al operar, entonces, nos queda una aceleración de 8.89 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, si se fijan, prácticamente no es muy complicado, solamente hay que utilizar las ecuaciones que ya vimos, para cuando es aceleración constante, y cuando es velocidad instantánea, aceleración instantánea, pues utilizamos las ecuaciones básicas, por así decirlo. Y bueno, pues, por mi parte eso ha sido todo, no sé si hay alguna pregunta, una última pregunta que la podamos aclarar en este momento, y si no, pues eso sería todo.